Te besé, te besé Solo una vez y ya no vuelvo a respirar Porque no hay nadie en tu lugar No hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con toda el alma y la piel te besé Solo una vez y ya no vuelvo a respirar No hay nadie en su lugar Solo una vez Que miedo me quiere matar Los testigos ven a pasar Y te besé, te besé, te besé